Ay, se me cayó el abanico de la vecina. Pero total, eso es un disparate, eso no sirve para nada. Una pregunta, el aire que nosotros le mandamos a comprar, ¿dónde está? Pero lo que pasa es que yo he tenido muchos gastos aquí en la casa, se han dañado muchas cosas, lo doméstico, la luz lo dañó todo. Entonces tuve que comprar un abanico para recibirlo a ustedes. Es de la mejor calidad, en la tienda a mí me dijeron que es el mejor. Vecina, pero por ejemplo, mire, yo estoy viendo que eso tiene un roto aquí y yo no se lo entregué así. Ay, vecina, pero ese abanico es viejo. Yo no puedo responder por un abanico que no es mío. Ahí está el técnico y hable con él. Pero cuando usted vino a buscarlo, usted vino con mucha amabilidad y entonces ahora la forma es diferente. Ese abanico no sirve, vecina. Nos vemos. Vecina, ¿cómo está? ¿Cómo está, vecina? ¿Todo bien? ¿Y usted? Mire, yo quería un favorcito suyo. Dígame, claro. Necesito el abanico prestado. Bueno, usted sabe que estamos para servirle, pero vecina, usted sabe que está haciendo un calor muy fuerte. Incluso lo tenía encendido ahora mismo porque no aguanto. No, mi amor, lo que pasa es que mi hermana viene de fuera, entonces necesito el abanico porque con estos calores y además creo que con la luz y todo eso se me dañó el abanico y par de electrodomésticos. O sea que... Me imagino. Mire, vecina, yo... a mí me gusta agradar a los vecinos y realmente aunque yo lo necesite, yo se lo voy a prestar. Porque realmente yo sé que está haciendo mucho calor y por su hermana para que usted se sienta cómoda y ella también. Pero por favor, cuídemelo porque es el único que tengo y usted sabe que estamos en una temporada muy calurosa. No hay problema, no hay problema. Yo sé cuidar muy bien lo ajeno. Así que... déjeme... Ay, pero este abanico está demasiado pesado. ¿Me lo puede llevar? Pesa porque es de buena calidad. Cuídemelo, por favor. Sí, pero ayúdeme a llevarlo si usted puede decir. Ay, vecina, me encantaría, pero lo que pasa es que su casa está un poquito lejos. ¿Usted ve? Ya, usted sabe. Pero vamos a ver si vemos a alguien que la pueda ayudar. Déjeme desconectárselo. Deme un permisito, por favor. Bueno, yo no sé cómo llevarlo porque eso está muy pesado. Sí. Hágame el favor, vecino. Por favor. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, yo necesito que usted me haga un favor. O no un favor. Yo le voy a pagar 25 o 50 pesos para que usted me lleve este abanico a mi casa. ¿Cómo así? Pero yo no necesito que usted me dé 25. Yo le puedo hacer el favor hasta de gratis. Pero usted sabe, yo trabajo. Yo no voy a hacer ni ando haciendo ese tipo de gestos por 25 pesos. Sí, no. Simplemente le quiero dar un agrado para que me lleve eso. Lo que pasa es que a mí no me gusta que nadie me coje su boca. Así que... Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Agarre los 25 o los 50 y espere a alguien más para que se los dé porque yo no soy así. Sí, pero ¿me va a llevar el abanico? Venga, yo se lo voy a llevar, pero se lo voy a llevar de gratis. Yo no necesito dinero. ¿Y qué es lo que le está pasando a la gente últimamente? Mira, yo le estoy pagando. Y mira cómo él me trata, cómo él me habla. Hablamos después, vecina. Bye. Date rápido, date rápido con esto. Ey, ¿lo puede dejar a ella? Pero hermana, ¿pero por qué no me avisaste para un jugo o lo que sea? ¿Y por qué nosotros tenemos que avisarte a ti? ¿Eh? Para venir a nuestra casa. Una pregunta. El aire que nosotros le mandamos a comprar, ¿dónde está? Pero lo que pasa es que yo he tenido muchos gastos aquí en la casa. Se han dañado muchas cosas. Lo de los domésticos, la luz, lo dañó todo. Entonces tuve que comprar un abanico para recibirlo a ustedes. Es de la mejor calidad. En la tienda a mí me dijeron que es el mejor. Yo no quiero abanico, yo quiero un aire. Por eso yo te mandé el dinero. Tú no puedes venirme a mí con otra cosa. Pero cuñado, oiga lo que le voy a decir. Mire, el abanico es bueno. Ustedes se van a sentir mejor que con un aire. Esa hermana tuya es lo que una sinvergüenza. Yo te dije a ti que no le mandara nada de dinero. Manita, mi esposo tiene toda la razón. Tú eres muy irresponsable porque a ti se te mandó ese dinero a tiempo. Incluso yo me comuniqué contigo para cambiar el vuelo. Hermana, pero tuve que resolver muchas cosas de la casa. Mi amor, no hable más nada con ella. Oye, lo que vamos a hacer. Yo te voy a volver a dar el dinero para que tú vayas y compres el aire. Míralo ahí. Y espero que no pase lo mismo con el dinero anterior. ¿Lo oíste? Vámonos para la habitación. Espérate, mi amor. Yo espero que ahora tú con ese dinero resuelvas. Porque tú sabes que lo mal hecho a mí no me gusta. Que seas responsable ahora con ese dinero que mi esposo te entregó. Está bien, manito. Bueno, vamos. Permiso. Bueno, déjame ver lo que resuelvo. Gracias a Dios que no se dieron cuenta que ese abanico me lo prestó la vecina. Pero voy a ver qué voy a hacer ahora. Porque tengo que comprar eso y salir urgente de esa gente. Dios mío. Déjalo por ahí y parate ese. Cuando viene a venir ahí está. ¡Vecina! Pero vecina, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué usted me está tocando así? Ese abanico ni me sirvió a mí para nada. O sea que... ¿Pero cómo que no le sirvió, vecina? Usted sabe que el abanico, yo estaba incluso echándome fresco ahí cuando usted vino a buscarlo. Mire, aquí yo le traje a mi técnico. Él se va a encargar de montarme el aire en mi casa. Si usted quiere, usted, yo se lo recomiendo para que le arregle el abanico porque ese abanico no sirve para nada. Vecina, discúlpeme, pero usted tiene que estar equivocada porque ese abanico, yo tengo mucho tiempo con él, es de muy buena calidad y funcionaba perfectamente. ¿Qué pasó? Cuando viene a ver también a la luz se lo dañó a usted porque ese abanico no me hace nada, no me funciona. Ay, se me cayó el abanico de la vecina. Pero total, eso es un disparate, eso no sirve para nada. Así que mire su disparate de abanico aquí y resuelva como usted pueda. Vecina, pero por ejemplo, mire, yo estoy viendo que eso tiene un roto aquí y yo no se lo entregué así. Ay, vecina, pero ese abanico es viejo. Yo no puedo responder por un abanico que no es mío. Ahí está el técnico y hable con él. Pero cuando usted vino a buscarlo, usted vino con mucha amabilidad y entonces ahora la forma es diferente. Ese abanico no sirve, vecina. Nos vemos. Joven, yo creo que no tiene mucha cosa así. Yo tengo que ayudarla con el abanico. Yo ando aquí con los equipos. Yo se lo agradezco, pero es que mire, por ejemplo, yo conozco mi abanico y mi abanico está raro. Eso no lo tenía así. Pero él no tiene muchas cosas. Aparentemente él se cayó y hay alguna pieza que está rota. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Yo no sé cómo la gente puede ser tan irresponsable, Dios mío. Ella vino con amabilidad y ahora mira cómo me lo trae. Depositó la tipa. Déjame transferir eso de una vez a la otra cuenta para que no me lo vaya a sacar. Ay, Dios mío. ¿Pero me bloqueó? ¿Y qué fue lo que pasó? Joven, vine para que montemos el aire porque usted tiene ya como tres días diciéndome que venga y lamentablemente no lo montamos, que ya lo están trayendo y estamos perdiendo el tiempo. Y usted sabe que yo necesito muy trabajo. Eso es mucho la persona que tengo arriba y no puedo seguir en esto. Yo estoy viniendo demasiado a su casa. Mire, yo tengo hasta nervios porque ahora me surgió un problema. ¿Qué pasó? Yo le dije a usted que le tenía un aire que aunque no era nuevo, pero reunía las condiciones. Pero usted quiso pedirlo y mira ahora, mire, yo me voy a tener que ir porque yo he perdido en estos días mucho dinero por estar pendiente a usted y esperando de que el aire lo iban a traer. Y esto ha sido un fracaso. Entonces las cosas no se hacen así. Resuelva de la forma que usted entiende porque lamentablemente usted ha abusado de la confianza. Pero, pero, señor. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué yo hago? ¿Cómo le voy a decir a mi hermana que perdí ese dinero? ¿Cómo? ¡Bianca! Voy. Vecina, ¿cómo está? Bianca, yo necesito un favorcito tuyo urgente. Dígame, ¿y ahora qué necesita? ¿En qué las voy a ayudar? Necesito que me prestes tu abanico. Y también pedirte disculpas porque tenía muchos problemas y te hablé mal y, bueno, necesito, en verdad, que me prestes el abanico. ¿El abanico? Sí. Pero usted recuerda lo mal que usted me trató. Así que, mire su disparate de abanico aquí y resuelva como usted pueda. Vecina, pero, por ejemplo, mire, yo estoy viendo que eso tiene un roto aquí y yo no se lo entregué así. Ay, vecina, pero ese abanico es viejo. Yo no puedo responder por un abanico que no es mío. Ahí está el técnico y hable con él. Pero cuando usted vino a buscarlo, usted vino con mucha amabilidad y entonces ahora la forma es diferente. Ese abanico no sirve, vecina. Nos vemos. Veniste con una persona que yo no conocía, un técnico. Me humillaste, me hablaste mal, hablaste mal de mi abanico, me lo dañaste, tuve que repararlo y aún así tú quieres que te lo preste. Sí, pero me lo vas a prestar, sí o no. Pero con qué descaro tú vienes a pedirme mi abanico prestado. Lamentablemente yo no te puedo prestar mi abanico. Después de que yo lo arreglé y después de lo mal que me trataste, lo altanera que fuiste, tú hablaste de que ibas a poner un aire. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasa es que tengo un problemón. Yo le deposité un dinero a una persona para el aire y pues mi hermana está ahí, no puedo dejar pasar esa vergüenza. Es lamentable que eso haya pasado realmente y sobre todo que hayas traicionado la confianza de tu hermana. Ella que te dio todo ese dinero para que compraras un aire y mira ahora, vuelves a buscar mi abanico. ¡Wow, Francesca! Hermana, ¿pero qué buscas aquí? Bianca me permitió subir a su casa. ¡Ay, Bianca! Mira, disculpa que no había llegado a tu casa, pero te traje ese regalito. No te hubieses molestado, pero vamos para allá arriba, ven. Ah, pero vamos también. Tenemos mucho de qué hablar. Bastante. Qué pena, Francesca, tú me da. Tú no tienes la necesidad de tú coger un abanico prestado donde Bianca, a donde yo te mandé el dinero para que tú compraras el aire. Explícame, Francesca. Pero, pero, lo que pasa es que todo el dinero que tú me mandaste lo usé, lo utilicé para arreglar todas las cosas de la casa, los electrodomésticos que se dañaron. Tú solo depositaste a una gente equivocada. Eso da pena y vergüenza, Francesca. Hermana, pero déjame explicarte. Han sido muchas cosas que he tenido que resolver en la casa. Mira, mira, Francesca, mira. Lo que yo voy a hacer contigo es que yo me voy de la casa. Yo tenía el vuelo comprado para un tiempecito más, pero lo voy a adelantar. Yo te voy a dejar sola para que tú resuelvas tu problema sola. Hermana, pero déjame explicarte. Eh, no vemos. Voy a coger mi vuelo y me voy. Pero déjame explicarte, hermana. Vecina, no vemos. Disculpe. Wow, Francesca, me da mucha pena que todo esto terminara así. Pero verdaderamente, todo eso te lo buscaste tú, por tus malas acciones. Traicionaste la confianza de tu hermana. Me traicionaste la confianza a mí. Me dañaste mi abanico. Lo traíste roto. Me hablaste como que fuera una persona que no tiene valor delante de la gente. Me hablaste de que ibas a comprar un aire y mira cómo terminaste al final. Todo eso es por tus acciones. A mí solo me sale decirte que me disculpes y ojalá mi hermana también me perdone. Pero sé que lo hice mal y solo espero que también tú me perdones. Yo puedo perdonarte, pero realmente hay cosas que no van a cambiar. Yo espero que tú sí puedas reflexionar con respecto a eso. Yo te perdono, pero ya no quiero ni siquiera tener muchos contactos contigo. Tengo muchísimas cosas que hacer, así que por favor, retírate. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!